¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio. ¿Cómo la estás pasando? Espero que muy bien, de verdad que te deseo un bonito fin de semana. Hoy vamos a ver cuál fue el impacto del balance que le han hecho al Seraph. Quizás vives debajo de una piedra y no sabes cuáles han sido los cambios. Ok, primer cambio, 10% menos de daño hace la habilidad, ¿sí? La habilidad esa que lanza rayos, 10% menos. En su fase de despegue, es decir, cuando comienzas a volar, activas la habilidad, ya no va a tener ese escudo, así que te pueden hacer daño directamente, ¿sí? Y bueno, esos han sido los dos cambios significativos. Sigue teniendo la misma velocidad, ¿sí? Y vamos a ver en una batalla en dominio cuál fue su desempeño. Acá en el juego lo estuve probando hoy, así que esto es de hoy. Ya el balance fue aplicado. Ok, fíjate que no tengo todas las habilidades locas de velocidad. Aquí tengo espía y conductor agresivo, más la habilidad del piloto como tal. Pero no tengo más nada y tampoco tengo los módulos nuevos estos que se llaman amplificador inmune que te protege de los efectos negativos, paralización, nada de eso, ¿sí? Te lo muestro para que sepas que así lo utilicé, ¿sí? Ok, vámonos con el gameplay para que te lo vaciles. Esto fue hoy, así que ojo con esto, porque de verdad que primer punto, ya no sirve. Joder, hay que entender que hace tiempo, ¿sí? Hace tiempo que este robot se volvió meta. Ya hace bastantes meses, ya lleva tiempo en el juego, ¿sí? Como dos eventos creo que salió este bicho. Así que hay que entender que en su momento indicado le van a hacer un mega nerfeo. ¿De dónde saco esta información? De los seis años que llevamos jugando War Robots, ¿sí? Siempre esta clase de robot que vuela son los que son mega nerfeados, ¿sí? Son las víctimas del juego siempre. Tenemos el ejemplo de Lau Jun, tenemos el ejemplo del Hawk, tenemos el ejemplo del Fafnir. Así que no es sorpresa. Ahora, mirad esta vaina, igual se sigue manteniendo como una excelente opción. Es mi feedback, es mi análisis, lo utilicé. Y bueno, en este gameplay me dice como que 7, 8 millones de daño. De verdad que una locura sigue siendo muy, pero muy efectivo. Así que no hay que tener miedo. Bueno, eso también nos da a pensar que va a recibir un nuevo balance más adelante, ¿sí? Yo he estado pensando, ¿cómo el juego lo puede balancear? Porque en sí el problema del robot son las habilidades de piloto. Que le puedes colocar muchas habilidades y eso es lo que lo vuelve súper veloz. Y bueno, tiene como cierto bug de daño con ciertas armas. Como que tú sientes que no le haces daño a un Seraph de estos, ¿sí? Cuando estás allí enfrentándolo. Hay soluciones, te colocas sónicas y le bajas la vida súper fácil. La punche también funciona. Bueno, hay solución a eso. Pero digamos que eso es lo que lo ha vuelto meta. Su velocidad de vuelo y esa resistencia tipo tanque. Yo calculo que le van a quitar muchísimo la velocidad. Pero la velocidad del robot, que es lo que me parece un poco injusto. Y la gente que le pueda colocar habilidades de piloto con más velocidad. Quizás lo va a tener bastante bien. Pero hay algo que me llama también la atención. Recientemente estaba probando al Fafnir y le coloqué más velocidad. Sí, más velocidad. Y durante el vuelo de verdad que no vi una diferencia que yo te diga. Joder, vale la pena gastarse 10, 12k de AU subiendo dos habilidades más de velocidad. Me pareció que como que no le hace efecto. Y no sé si más adelante le pase lo mismo al Seraph. El Seraph sigue siendo efectivo, buena opción y meta en Liga Campeón. Es una bestia. Así que este balance para mí fue como un engaño. No soluciona nada. Sí, no soluciona nada. El robot sigue siendo muy, muy veloz. Y el problema principal es la velocidad. Porque jugamos ofensiva de balizas y jugamos dominio. Y ofensiva de balizas se ve totalmente afectada cuando un robot es el más veloz. Sí, pero no con una ventaja pequeña, sino es el más veloz de forma contundente. Sí, no hay adversario que le pueda hacer competencia al Seraph. Al menos hasta este momento. Porque va a venir el nuevo Dash que hace Dash casi que infinito. Así que bueno, quizás ese medio sirva. Pero bueno, ya sabemos que este vuela. Y aparte de todo, tiene una habilidad de daño bastante efectiva. Yo, en lo personal, estoy usando ya uno. En mi cuenta, en la cuenta de youtuber. Utilizo nada más uno. Porque es aburrido tener tanta velocidad. Joder, a mí me gusta el combate de cuerpo a cuerpo. Ir por baliza. Bueno, lanzar una habilidad. A mí me gusta otro estilo de juego. Y bueno, no me quita el sueño el Seraph. Pero hay que tener precaución. Porque siempre son muy balanceados los que vuelan. Bueno gente, espero que esto te haya quitado la duda. Si el Seraph ha quedado obsoleto. Para mí, sigue siendo una bestia. Una completa bestia. Vale la pena tener tantas habilidades de velocidad. Por allí alguien se estaba quejando de eso. Que gastó no sé cuántas habilidades. Habidades de piloto para tener velocidad. Que si lo balancean, entonces es injusto. Etcétera, etcétera. Yo les vuelvo a decir siempre lo mismo. A todos los que jugamos War Robots. No gastes recursos en la meta. La meta es meta. Porque está muy fuerte. Está chetada. Sobresale. No vale la pena gastar tantos recursos en la meta. Y menos en una meta que siempre es balanceada. Como los que vuelan. Guerra visada no mata soldado. Y si lo mata es por pendejo. Creo que así se dice. Acá en Venezuela. Entonces, pues ya te lo digo de pana. No te pongas a gastar en más habilidades de velocidad. Para tener una velocidad insana. No vale la pena. Quizás la gente en campeón. Que juega en equipo. Clan contra clan, etcétera. Sí. Valga la pena. Porque vas a tener ventaja. Pero si tú juegas como yo. Solo. Te diviertes. Etcétera, etcétera. Yo de verdad. No lo he hecho. No lo he hecho. No lo veo necesario. Y de verdad. Que no va con mi estilo de juego. Aparte de todo. El celular. Se me laguea. Con tanta velocidad. Estoy aquí. Estoy allá. Y estoy por allá. De repente. Así que no me gusta tampoco. Joder. Joder mi gameplay yo mismo. ¿Sí? Bueno gente. Espero que este análisis. Te sirva. Para que tengas precaución. No subas. Tantas habilidades de velocidad. Porque seguro que le van a joder la velocidad. Pero espérate. A que suceda. Para que tú veas. Si alguien lo prueba. Nerfeado. Con más velocidad. Si en verdad va a tener más velocidad. Porque yo siento. Ejemplo. Que la Uyun. Que lo estoy probando con más velocidad. Y el Fafnir. No vale la pena. No vale la pena. Colocarle dos habilidades más de velocidad. Porque. No vale la pena. Sí. Voy a hacer un video. Hablando de ellos dos. Porque me parece como. Como que esas habilidades no funcionan. En esos robots. Solamente funcionan caminando. Porque si caminan mucho más veloz. Se les queda gente. Este gameplay estuvo muy bueno. Ya quedan dos minutos. Estoy uno para acá. Porque acá tengo la pantalla. Sí. Donde estoy mostrando el gameplay. Este gameplay estuvo muy bueno. No sé qué ha pasado con el juego. Hay menos jugadores. Me tardo más tiempo en conseguir batalla. Pero joder. He tenido unas batallas. Me han salido gente. Que da pelea hasta el final. Y joder. Le he ganado a clanes. Le he ganado a duos. Le he ganado. Bueno. Le he ganado a mucha gente fuerte. Y me ha gustado. Ese nivel competitivo. Pero tengo miedo. Porque no sé si es que. Nos estamos quedando sin jugadores. Sí. Esa es la primer miedo que tengo. Que nos estemos quedando sin jugadores. Y el segundo miedo. Es que la gente está bajando de liga. Porque liga campeón se ha vuelto muy difícil. Sí. Muy difícil. En todo. En todo. En todo. La meta está muy castrosa. Mucha velocidad. Mucha durabilidad. Muchos drones. Muchos escudos. Y bueno. De verdad que a veces es complicado mantenerse en campeón. Pero me han tocado batallas así. Miren a estos enemigos. Joder. Están haciendo un desastre. Y están jugando muy bien. Que fue lo que me gustó de esta batalla. Para que ustedes vean. A mí me destrozaron a este bebé. Que este bebé aguanta. Ojo. Aguanta. Como los dioses. Pero. De verdad que pues. Los enemigos estaban muy bien nivelados. Y estaban. Trabajando juntos. Y jugando dos. Bueno. Yo analicé luego. El gameplay. Y me di cuenta que estaban jugando así. Nunca se iban solos. Nunca se regalaban. Quizás alguno que otro sí lo hizo. Pero. De verdad que felicito. A todos los que jugaban. Acá en esta batalla. Me divertí demasiado. Y ese es el objetivo del juego. Divertirse. Yo no me opongo. A la gente que baje de liga. Porque no se divierte en campeón. Porque. No se puede mantener. En campeón. Por el tema de pilas de energía. Y eso. Pero sí. Está difícil. He visto. Por allí. He visto gente. Diciendo que. Liga experto. Ya es liga campeón. En cuestión de nivel. Sí. Gente full MK3. Full MK2. En liga experto. Y de verdad que pues. Me da miedo todo eso. Porque sé que los novatos. Se van a ir. No van a entender. Porque el juego se vuelve así. En esas ligas. Y bueno. La gente termina yéndose. Porque. Juegos es lo que sobra. Sí. Juegos es lo que sobra. Bueno gente. Se les quiere. No se les olvide. Dale like. Al video. Si te gustó este análisis. Y porfa. Déjame en los comentarios. Tu opinión. ¿Tú crees que al Seraph. Le van a hacer. Otro balance. Y cuál sería. Ese balance definitivo. Yo pienso que quizás. Le hagan dos balances más. Es lo que yo presumo. Ojo. Opinión personal. ¿Sí? A ver. Fíjense. Ocho millones me hice. Y los enemigos se hicieron. Siete. Cinco. Cinco. Cuatro. Tres. Y dos. Joder. Estuvo muy muy buena esta batalla. Pase amor. Bye bye gente.